Un cordial saludo para todos los televidentes de los canales CNC. Desde Cali, soy Anamil Estrella y vamos a iniciar nuestro recorrido informativo con los titulares de los periódicos más importantes del país. Para el día 14 de marzo del año 2019, nuestra información empieza desde la ciudad de Pasto con el Diario del Sur. El desempleo pinta peor en este 2019. En Pasto no se han hecho nuevos estudios, pero en el 2018 la informalidad sobrepasaba el 60% y en algunos casos esos empleos de miseria se contemplan como si la gente tuviera una fuente de trabajo, cuando es una forma de labor indigna porque la persona no tiene ningún tipo de protección laboral. Desde la capital de la República, el tiempo titula. Corte estudia dos demandas que piden autorizar el divorcio libre. La Corte Constitucional recibió dos demandas que buscan que los colombianos tengan mayor libertad para poder divorciarse, con el fin de que una persona pueda pedir la separación sin estar atado a unas causales específicas. La demanda busca que el cónyuge responsable de la separación también pueda presentar la demanda de divorcio. Continuamos en Bogotá con el diario El Espectador. Un grupo de 35 jueces rechazó versiones de acoso sexual en el arbitraje colombiano. Un grupo de exárbitros colombianos denunció públicamente los acosos sexuales y laborales que sufrieron en su momento por parte de Oscar Julián Ruiz, el hombre más importante del arbitraje nacional. Harold Perilla, quien tuvo la escarapela FIFA y quien se retiró hace un año, aseguró que el llanero lo incitó a tener relaciones sexuales con él para seguir adelante en su carrera profesional. Ahora pasamos a la ciudad de Cali con el diario El País. Usaban dron para ingresar marihuana a cárcel de Jamundí. Un hombre fue capturado cuando dirigía un dron cargado de droga hacia el interior de la cárcel de Jamundí, informó la Policía Metropolitana de Cali. La captura se dio a partir de información entregada por la comunidad y por guardas del INPEC que habían visto el sobrevuelo del aparato en días anteriores. La noticia más importante que tiene hoy el Universal de Cartagena es la siguiente. Esta semana se conocerá el aumento en tarifas de taxis y de buses. La expectativa por las nuevas tarifas para los taxis y buses del transporte público colectivo se mantiene en la ciudad, teniendo en cuenta la polémica desatada tras el alza de 200 pesos del pasaje de Transcaribe. El alcalde Pedrito Pereira aseguró que unas pocas revisiones a los decretos de las tarifas son necesarias para expedirlos. De Cartagena pasamos a Barranquilla con el Heraldo. Estratos altos de todo el país pagarían sobre tasa para resolver crisis de energía en el Caribe. La Comisión de Ponentes del Plan Nacional de Desarrollo estudia el nuevo proyecto de la Superintendencia de Servicios que incluiría una sobretasa de 4 pesos por kilovatio hora para los estratos 4, 5 y 6 de todo el país destinada a solucionar la crisis de energía en el Caribe. Desde Santa Marta, el diario El Informador titula Santa Marta es pionera en exportaciones sostenibles. La capital del Magdalena es la primera del país en la era moderna en hacer envíos de café y cacao de una forma amigable con el medio ambiente. En las instalaciones del puerto de Santa Marta se cargó una tonelada de cacao y 5 de café cosechadas en la Sierra Nevada, productos que tendrán como destino Estados Unidos y Europa. Continuamos la información con el Meridiano de Córdoba. Capturan a dos guardianes del INPEC en Montería. Señalados de tráfico de estupefaciente agravado al interior del penal. Los capturados son Carlos David Upegui Aguirre y Gabriel Esteban Recal de Guerrero, quienes se encuentran en la Fiscalía en la capital cordobesa. Fuentes han indicado que a estas personas le fueron encontrado 360 gramos de marihuana. Seguimos nuestro repaso con el colombiano de Medellín. Millonario apoyo para proyectos de excombatientes de las FARC. En el municipio de Mutatá, donde se encuentra uno de los grupos de excombatientes de la antigua guerrilla, se lanzará el proyecto Comunidades de Economía Solidaria, Fortalecimiento de Ecomún y sus cooperativas. Un millonario respaldo de más de 9 millones de euros proveniente en su mayoría de la Unión Europea. Ahora nos vamos a la capital de Risaralda con el diario de Lotum. Cáncer de Cervix, un enemigo que preocupa. Este mes en el planeta se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Cervix o Cáncer de Cuello Uterino. En Pereira, la Liga contra el Cáncer efectuará visitas a diferentes comunidades de la capital risaraldense y dos quebradas para sensibilizar a las féminas sobre el riesgo de esta enfermedad. Y finalizamos nuestros titulares desde Quibdó con el Semanario Chocó Siete Días. Periodismo y Deporte Se llevará a cabo del 19 al 21 de marzo en Quibdó el primer Seminario Nacional Periodismo y Deporte, Administración, Derecho y Deporte, en el marco de un circuito de capacitaciones nacionales organizadas por Acord Colombia y coordinado en Quibdó por Acord Chocó. Esta fue toda la información desde Cali. Les informó Ana Milestre y Oliva. Sigan en la programación habitual en CNC, el canal de Nuestra Gente. Con la producción de Cores Comunicaciones. Calidad con Proyección.